... Con motivo de celebrarse dentro de unos días el Día Mundial del Malbec, una celebración que se originó en Argentina y que ya es reconocida en todo el mundo y que hace honor al principal cepaje de Argentina, desafío empresario, llegó hasta la bodega Humberto Canales, de que una bodega que el año que viene cumplirá 110 años. Hablamos con su director, Guillermo Barsi, acerca del momento que vive actualmente la vitivinicultura regional y también nacional. El año que, como sabemos, en enero hubo muchos calores, pero es un año que se da con una calidad excelente, un poquito menos de volumen que el año pasado, que hacía muy bueno. O sea, para nosotros el 2017 fue unos años récord en producción, pero estamos esperando finalizar la cosecha en 10 días y con buena cantidad, un poco inferior a la del 2017, pero muy buena calidad. Guillermo Barsi, director de Humberto Canali, explicó cuáles son las principales cepas que hoy está trabajando la bodega, además de las ya tradicionales, entre las que se destacó, además del Malbec, el Cavernesa Unión, Cavernes Frank, Petit Verdo y el Pinot Noir, entre otras. A pesar de que hay un montón de países que ahora están cultivando Malbec y algunos de muy buena forma, Argentina hemos sido los primeros y ha tenido una, siempre decimos, una recepción en los mercados muy buena. Nosotros hicimos un replanteo del plan estratégico, el año pasado nos juntamos, hicimos una reunión, un workshop estratégico, la mayoría de las bodegas nos juntamos y estamos replanteando eso y de hecho siempre estamos dentro de un contexto económico en el cual a veces es difícil tener crecimientos a tasa de dos dígitos como ha tenido, digamos, del 2001 al 2010. La verdad es que yo justo acabo de estar en una feria que es una de las ferias para mí más importantes del negocio nuestro que se llama Pro Wine, que es en Alemania, o sea, para que tengamos una idea, cuando pensamos en Argentina de competencia había 6.500 bodegas, expositores, son como 5 pabellones, es impresionante y lo que me llamó poderosamente la atención, de forma positiva, es que las economías mundiales están funcionando muy bien, sobre todo los mercados que más traccionan para Argentina, que es Estados Unidos, la economía está muy bien y Europa, la mayoría de los países a los cuales exportamos y que nos visitaron, encontramos como que las economías están arrancando y arrancando muy bien, porque el vino al fin y al cabo, si vos estás poniendo un impuesto al alcohol es como si fuera un producto nocivo para la salud, que es un poco lo que se transmitía, cuando el vino es totalmente lo contrario, si se toma de forma moderada, como siempre decimos, ¿no? Con lo cual hubiese sido un daño muy grande para la economía del sector vitivinícola, además sabemos que regionalmente genera un montón de empleo, trabajo, directa e indirectamente, así que con un mercado interno que estaba estable, un poco recesivo, más el contexto internacional, si a eso le hubiésemos agregado el impuesto, realmente hubiera sido muy negativo. También consultamos a Guillermo Barsi acerca de cómo se presenta la exportación de vinos para este año y el directivo dio su opinión bastante optimista en cuanto a los mercados y también a los volúmenes a exportar. Siempre decimos que Argentina no es solo Malbecque, que es una gran realidad, ¿no? En Argentina tenemos una diversidad de terroirs desde el norte de Salta hasta Río Negro, que esas distancias vos vas a cualquier lugar productivo del mundo, estás en otra región con otro clima y con otro terroir, acá es exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a hablar también de otras cepas, como decíamos anteriormente, el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Pino Noir, o sea, tenemos un montón de variedades para resaltar y mostrarlo, lo que pasa es que todavía los mercados tienen que estar más maduros y fortalecer y dejar, digamos, bien armado el tema del Malbecque. Bueno, como sector siempre decimos trabajando juntos, la verdad que creo que en ello la industria vitivinícola es un muy buen modelo, es como trabajar juntos en un fin común, que es la promoción de los vinos argentinos en el mundo, creo que en ese sentido se hace un muy buen trabajo, canalizado a través del brazo ejecutor, que es Wines of Argentina, y como empresa, la verdad que no somos, bueno, como una empresa familiar y tradicional, con más de 100 años en Argentina, hemos pasado por un montón de situaciones en las cuales siempre hay que mirar las cosas a mediano y a largo plazo, ¿no? Realmente acá uno tiene que generar mayor productividad, mayor eficiencia, la verdad que el objetivo es ese, hay que estar todo el día a la vanguardia, me parece que lo importante es eso, no quedarse mirando el pasado, sino que es una inversión permanente y continua y de mejora productiva constante, o sea, hay que estar todo el tiempo pensando en mejorar la productividad y la eficiencia para ser más competitivo, porque hoy si no, tus competidores te pasan por arriba. Uno piensa siempre a 5 o 10 años vista y no lo que está pasando en el presente, si bien viviéndolo, pero hay que pensar siempre para, en este, por lo menos en esta industria, siempre a 5 o 10 años, como decís vos, haciendo nuevas variedades, reconvirtiendo variedades que no funcionan más, bueno, mirando siempre para adelante. También aprovechamos y consultamos a Guillermo Barsi, no solamente como director de esta histórica bodega, sino también como integrante de la Asociación de Vinos de Argentina, una entidad dedicada a instalar y a reafirmar la marca argentina de vinos en el mundo, y lo consultamos acerca de cómo ve el escenario económico del país. Ahí, ese es un problema enorme, enorme, la verdad que la presión impositiva es muy grande, realmente creo que ahí es donde puede venir algún beneficio para las pymes, si bien lo decís, creo que lo más acertado sería algún beneficio impositivo para las pymes, de alguna manera, donde la presión fiscal no sea tan alta. Bueno, uno siempre es optimista, la verdad que, te vuelvo a repetir, nosotros miramos y hoy la verdad sabemos que estamos atravesando un momento estático de alguna manera, donde hay que buscar todas las alternativas posibles y ver todos los caminos posibles para crecer, que es el principal objetivo, y para crecer siendo rentables, porque sobre todo en las pymes, como sabemos, si no somos rentables, nos fundimos, no tenemos nadie que nos soporte o inyección de dinero, sino que tenemos que, digamos, vivir de lo que producimos. Así que, yo lo veo, soy optimista, creo que un poco fue todo lo que conversamos, con un poco más de soporte, un poco menos de presión impositiva, y donde la economía se reactiva un poco más. La exportación, que tendría que ser alentadora este año, soy optimista. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Gobierno de Río Negro ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Betos Lomo de Pollo de Cerdo Betos Chimi Betos Light Vegetal De Mila Betos Duo Betos Mex ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa Delivery al 443-2720 Ricardo se está haciendo la casa en el barrio Santa Genoveva El sábado lo llevó en el auto a Rubén su albañil hasta su casa en el barrio Alto Godoy en el oeste Ahí se encontró con una sorpresa ¿Y esta obra? Le preguntó a Rubén El albañil sin ocultar su orgullo le respondió y la Muni se va a mudar acá al barrio Ahora vamos a poder hacer los trámites más rápido porque está mucho más cerca de nosotros Las obras cambian la ciudad y a vos te cambia la vida El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina Compone nuestro equipo un médico clínico un técnico óptico y una enfermera Se realiza atención primaria prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes desarrollando acciones de prevención asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general Para que la salud sea un derecho de todos UNTER 40 años en defensa de la escuela pública y popular